Por aquí no hay llantera, no sé de dónde traen todas estas llantas, porque usted verá, por aquí hay llantas, llantas, por allá abajo, por donde quiera hay llantas, y nos afecta mucho a nosotros. Nosotros aquí tenemos el gran problema, que estas llantas aquí, vienen y tiran a la gente estas llantas, no sé dónde las traen, en total que contamina aquí, aquí hay muchos mosquitos, esta agua está putrefractas, e incluso vienen los niños a jugar, se tiran aquí a este lodo, miren cómo se encuentra esto, esto nos afecta bastante, de noche la cantidad de mosquitos que hay, y el olor, ustedes mismos, el olor como está, se reciben aguas ahí, y ahí viene el mosquito, se acumula, y se queda mucha basura ahí, y en veces también las queman, por ahí hay personas que las queman, y eso también contamina el ambiente, la respiración, todo eso. Aquí hay muchos niños, aquí este río apesta demasiado, hay demasiado mosquitos, en la noche no se puede, no se puede, porque hay demasiado mosco, hay niños que están hasta picados de mosco, se enferman y todo, y esto es una pestinencia, pero con el sol esto apesta demasiado, y las llantas, hay gente que tiran llantas, y esas llantas más los mosquitos cogen, y con eso salen más moscos. Que por favor no vengan a limpiar esta zanja, por favor, que se lleven esas llantas, que no boten la gente por favor aquí, pero la gente no hace caso, la gente sigue, contaminan más ahí en la tierra. Sí, hay veces que vienen de otras partes, vienen a tirar basura, sobre todo las llantas, como podemos ver ahí. Las llantas son súper, como vemos, son contaminables para los peces, para las personas, para nosotros que vivimos cerca de la zanja, ni el basurero se las quiere llevar, porque son llantas, o sea, más el basurero se lleva, es la basura, que las llantas, los palos, así, pero sobre todo las llantas, que más lo que nos afecta, y sobre todo alrededor de la zanja. Aquí viene un camión que semanalmente viene y se las lleva, vienen dos veces a la semana, vienen los martes, los jueves, y como aquí esto no es permitido por la gente de aquí que tengamos muchas llantas, ellos pueden y se las llevan. Las llevan gratis, a veces yo tengo hasta 100 llantas ahí y ellos pueden y se las llevan, se las marquen y se las llevan. Lo que sí, firmamos un papel, que ellos me dan constancia de que la volcánizadora ha sido visitada por ellos y se las llevan. No sé si en todos los lugares el camión visitará, pero sería bueno que eso lo difundan para que ya todos los volcánizadores tengan conocimiento de eso, pues, y no las carguen ahí, porque hay veces hasta meses las tienen ahí, que las llantas no duran más de tres días, cuatro días aquí, porque ya les digo, el camión nos visita contentemente. Más allá de la acumulación de agua y la proliferación de mosquitos y vectores, el neumático tarda hasta 500 años en degradarse y no hay una solución real para los mismos, a no ser que sea el tratamiento, que sea mecánico, en este caso trituración, hubo otros métodos de reciclaje, coprocesamiento. Y aproximadamente ingresan al país 6 millones de neumáticos por año, de los cuales se está reciclando un 45% de acuerdo al acuerdo ministerial y de ese 45% llegan aproximadamente un millón y medio de neumáticos a las plantas recicladoras. Nosotros necesitamos que haya un impulso mayor de los municipios, de los gobiernos seccionales y del gobierno en general para que los neumáticos que hayan cumplido su ciclo de vida útil puedan ser reutilizados, se puedan hacer más obras, se puedan utilizar en los escenarios deportivos, hacer parques donde existan baldosas, pisos de seguridad infantil, pisos de caucho, donde se puedan hacer nuevos productos derivados de este proceso. Los gobiernos vecinos, como Colombia, ya lo está haciendo, están usando un asfalto modificado con caucho, para el cual se ha demostrado que la mezcla de los mismos brinda una mayor durabilidad, un menor ruido, mejor adherencia de los neumáticos y se puede reutilizar en grandes cantidades.